A partir de las 6 de la mañana de este lunes, entró en vigencia la suspensión de vuelos desde y hacia países de Europa, China, Corea del Sur e Irán, como medida adoptada por el gobierno para evitar que se propague el coronavirus en República Dominicana. También hemos recibido la notificación de prohibiciones de vuelos de Colombia, de Venezuela, Panamá también está emitiendo medidas, Chile, es decir, que estamos viendo que la tendencia en toda la región de Latinoamérica es de proteger la salud de la población y de esa manera tratar de limitar al máximo los contactos vía aérea. Bueno, estoy de aquí desde el sábado, que tenía vuelo, y a última hora lo cancelaron y no he podido ni siquiera ir, y ya no tengo recursos aquí para quedarme ni en un hotel. Un poquito desesperado, pero todo bien, gracias a Dios, todo bien. Está bien esa medida porque hay que evitar la enfermedad, esto no es un juego, esto es de verdad, esto es una enfermedad que está acabando con el mundo, mira, New Jersey. Bueno, esta medida afectará la empleomanía de las distintas terminales aéreas del país y se espera que la suspensión de vuelos desde estos países, ya mencionado, sea levantada el próximo 16 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!